Música Y el arcángel Rafael Su sueño y esta velando Desde un lucero celeste Desde un lucero celeste Por el cielo Caminando Córdoba estaba dormida Y en un lechillo De Y andares Sobre piedra Carco mía Sobre piedra carco mía Sobre piedra carco mía Y arroja Y arroja Y arroja V contrastes Y arroja De la palabra Arroja Cálate Cállate y no la despierta Hay que sueñar con un héroe Y el río Guadalquí Pisa sus pies silenciosos Para dejarla dormir Para dejarla dormir Para dejarla dormir Y no turba a su reposo Cállate Cállate y no la despierta Cállate y no la despierta Hay que sueñar con un lucero La luna la acariciaba Con sus rayos plateadas Y Córdoba se mostraba Y Córdoba se mostraba Hay como una rosa de mayo Cállate y no la despierta Cállate y no la despierta Cállate y no la despierta Hay que sueñar con un lucero Cállate 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 ¡Cállate! Cállate 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 ¡Gracias!